Hola a todos y bienvenidos a la sección paranormal de mi canal. Hoy os traigo la parte 4 de narrando historias paranormales de mis followers de TikTok. Antes de empezar con el vídeo voy a dejar por aquí mi Instagram donde subo todo el contenido de maquillaje y mi TikTok donde subo minicasos. Si quieres salir en la parte 5 de historias paranormales de mis seguidores, envíame tu historia paranormal en el correo que dejaré en la cajita de descripción o en mi Instagram también me puedes enviar un mensaje privado. Y ahora empecemos con la primera historia paranormal. Esta me la ha mandado Paula y dice así Un día estaba en mi pueblo en casa de mi abuela. La casa es muy vieja y grande. Mi hermana y yo estábamos en la habitación de mi hermana porque yo tenía miedo. Entonces estábamos hablando y la puerta estaba abierta con todo el pasillo a oscuras y yo estaba de cara a la puerta y mi hermana estaba de espaldas. Y de repente miro y había una sombra muy alta con un tipo de cuchillo raro y le dije a mi hermana que había una sombra con un cuchillo y no me creyó. Y le dije gírate, se giró y me dijo Paula ve a cerrar la puerta ya. Yo me asusté y la cerré. Me quedé dormida con ella en la misma cama con miedo. Nunca sabré qué era esa sombra y qué quería hacernos. Nuestros padres nos tomaron como locas y mi abuela también. La segunda historia dice así. Hola, quería contarte una historia un poco rara que me pasó en una casa donde viví con mi madre. Llevaba muchos años teniendo cosas extrañas en la casa. Hasta a mis amigos los llegó a atormentar, por así decirlo. Movía cosas de sitio, abría puertas, temblaba, algo pasaba en casa. Hasta mi madre una vez se encerró en el cuarto y no salió ni a beber agua. El último año, cuando estábamos de mudanza, nos enteramos que el primer cementerio que hubo en el pueblo estaba donde se construyeron las casas, que eran adosadas. Y hace años que no me pasa nada, pero en la mudanza nos lo llevamos y fue horrible. O sea, en plan que os llevasteis lo que hubiera en esa casa. La tercera historia me la ha enviado Vicenç y dice así. Hola, te escribo para contarte mi experiencia en lo paranormal. Son dos historias breves. La primera es que hace como unos 10 meses yo estaba en la cama tranquilamente y de repente vi una silueta blanca en la pared. Y esa noche no paraban de escucharse sonidos raros. Desde esa noche ya no duermo igual. Hasta me han tenido que medicar pastillas. Y la otra es que yo estaba solo en casa viendo la tele y tenía las puertas del salón abiertas. Y mi puerta del salón es de cristal y se refleja la mesa y lo que hay detrás de la mesa. Bien, pues yo escuché un ruido y justo giré la cabeza hacia la puerta y vi como una señora mayor. Te la podría describir perfectamente, me acuerdo un montón. Te la describo, solo se le veía un poco la espalda y estaba encorvada. Luego estaba tapada con una blusa negra, tenía gafas y muchísimas arrugas. Era una señora muy mayor. Esta me la ha enviado Michelle y dice así. Hola, quería explicarte mi historia paranormal. Bueno, lo que me pasó a mí fue muy traumático para mí. Era pequeña y lo que pasó fue la razón por la que ahora duermo con una lucecita. Era de noche. A medianoche por ahí me acosté y me despierto escuchando unos pasos en el parquet de mi cuarto. Me asusté mucho y me puse nerviosa porque no veía nada con tanta oscuridad. Los pasos iban hasta una especie de cómoda de dos piezas que en plan estaba al lado de mi cama, en la punta del todo. Bueno, y cuando los pasos fueron hasta allí, se cayó muy fuerte algo que había encima que no me acuerdo qué era. Me quedé helada del miedo y cuando reaccioné, grité corriendo a mi madre, la cual entra al cuarto rápido, le digo que tengo miedo de dormir a oscuras y pues me encendió la luz del baño. Dejó las puertas abiertas para que entrara la luz y al día siguiente me compraron una lucecita en el chino. Fue una de mis experiencias más traumáticas. Ahora te contaré una historia más corta, pero la historia me apretó el culo del miedo. Vale, me fui de las piscinas a mi casa porque había quedado para jugar con una amiga en su casa. Y pues la casa estaba a solas. Tenía que entrar a por mi portátil para jugar y pues empecé a grabar un vídeo. Para mi amiga, por si captaba algo, porque me daba miedo la casa que es de mi abuela. Cuando casi me iba a ir de enseñar cosas en el vídeo para mi amiga, pues se golpea la puerta de la cocina. Me paralizo y me voy corriendo para abajo. Antes de este golpe se escuchaba otra puerta, pero no sé cuál fue. Es que la casa tiene cuatro pisos. Esta me la ha enviado Lucy. Mi madre hizo un asadero con unos amigos y vinieron sus hijos, que uno es de mi edad, y una chiquita, pues nos estábamos bañando en la piscina. Y ellos se salieron y me quedé sola. Y me dio por mirar a la ventana de la habitación de mis padres. Y vi a una mujer. Me cagué y me salí. Mi padre subió para ver qué había y dice que no vio nada. Pero al día siguiente lo escuché hablando de eso y dijo que había visto algo ahí arriba. Y bueno, estas serían todas las historias de este vídeo. Si os ha gustado, dar me gusta, suscribiros al canal y mandarme vuestras historias para la parte 5. Seguro que el vídeo ha quedado muy corto, pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado igualmente. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!